¿Qué tal amigos? En este tip de la semana hablaremos qué hacer cuando se tiene un partido de tenis, cómo programar su día para poder llegar a punto a ese partido. Lo primero es levantarse tres horas antes de dicho partido, si su partido es a las 11 de la mañana debe estar en pie desde las 8 de la mañana, si su partido es a las 9 de la mañana debe estar en pie desde las 6 de la mañana. El desayuno, suponiendo que su partido es a las 10 de la mañana, buenos carbohidratos, buena fruta, una proteína y debe ser por lo menos dos horas y media antes de dicho partido. De ahí, el calentamiento, el calentamiento, si suponemos que su partido es a las 10 de la mañana, uno debe estar en la cancha calentando sobre las 9 y media de la mañana. El calentamiento es un acondicionamiento técnico de más o menos unos 30 minutos para que tenga tiempo de ir, ducharse, cambiarse, cambiarse de ropa y tomarse un pequeño alimento, ya sea otra fruta y mantener el cuerpo supremamente hidratado con agua o bebidas energéticas. Es muy importante que mantenga esta rutina y esta disciplina durante todos sus partidos. Y lo mismo cuando los partidos sean en horas de la tarde. El cuerpo debe estar en movimiento unas 3 horas antes, ir y hacer su calentamiento una hora y media antes, el calentamiento técnico y luego ya prepararse para afrontar su partido. Ponga en práctica estos pequeños tips y verá cómo mejorará su tenis. ¡Gracias!